de la ciudad de Medellín. Una nueva isla flota por todo Medellín. Se trata de la ínsula del emprendimiento, la estrategia diseñada por la alcaldía para enseñar qué es eso llamado emprender. Hasta noviembre la isla recorrerá toda la ciudad para llegar a los puertos donde haya aprendices dispuestos a conocer sobre iniciativas empresariales. Es una ínsula hecha para recorrer los mares de quienes están buscando formación en emprendimiento. Un camioncito que tiene todo el ecosistema en la parte de atrás y que va a estar ubicándose en sitios estratégicos de ciudad. Va a estar en las universidades donde efectivamente queremos sembrar eso que tenemos en el ADN del emprendimiento. Va a ir a algunos colegios, nos han pedido increíblemente colegios que les lleven la isla del emprendimiento, que les cuenten de qué se trata. Nos parece muy importante en estos niños que empiecen a pensar en eso. Esta ínsula recorrerá todas las coordenadas de la ciudad con la intención de llegarle al mayor número posible de emprendedores que han estado aislados del conocimiento sobre la manera de iniciar empresa. Esto va a estar activo hasta el 23 de noviembre y lo que esperamos es que semanalmente más de 5 mil personas tengan acceso a la isla del emprendimiento, conozcan la ruta, conozcan las instituciones, conozcan los programas y se den cuenta que emprender es un proyecto de vida. El paso por todos los rincones de la ciudad será previo a las actividades que realizará la alcaldía en la semana global del emprendimiento entre el 18 y el 23 de noviembre.